Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales desde el canal del Senado de la República de Chile. Hoy día vamos a presentar un especial de este programa de profundidad de campos porque hay un motivo muy pero muy importante para darle cobertura a una de las grandes obras que se emprendió en algún momento en nuestro país y que sin duda merece el reconocimiento a través del tiempo. Estamos hablando de la Corporación de Nutrición Infantil, CONIN, cuyo impulsor de esta iniciativa ha sido el doctor Fernando Monquiver Barro, que está con nosotros. Doctor Monquiver, saludos cordiales para usted también. Muchas gracias, igualmente. Doctor Monquiver, estaba mirando su fecha de nacimiento sin decirle explícitamente que usted nació entre dos guerras mundiales, la guerra del 14 que terminó el 18 y la segunda guerra mundial que empezó el 38. ¿Qué recuerda a usted que le contaban sus padres acerca de cómo era el país, cómo se vivía cuando era niño, cuando era joven? Bueno, en aquel tiempo Chile era un país extraordinariamente pobre y lo que llamaba la atención es que no impactaba como que fuera así. Y pareciera que fuera una circunstancia deseable o inormal, de modo que en primer término lo que considerábamos más trascendente era poder hacer una demostración científica de que la pobreza estaba presente y que no iba a ser posible alcanzar el desarrollo y el bienestar de las personas y de la familia mientras esas circunstancias persistieran y desarrollamos muchas investigaciones para poder tener un concepto más global. Después de 20 años de investigaciones llegamos a una conclusión de que el problema básico estaba concentrado en grupos etarios bien específicos, los menores de 6 o 5 años de edad. Y que de allí se derivaba el problema y que ese problema había que resolverlo previamente si es que pretendíamos alcanzar un nivel de vida adecuado para la población. Bueno, usted se hizo... Estuvo en ese sentido. Usted se hizo experto en nutrición a través de la investigación y sin duda también combinó la especialidad de médico con la de economía, que sin duda también permite tener una visión mucho más global acerca de un fenómeno como ese. Y por eso esta iniciativa de la Corporación de Nutrición Infantil CONIN que nace en 1974. ¿Cómo se articuló ese proyecto? Bueno, fue en combinación con los gobiernos, el gobierno de la época en aquel tiempo. Y porque lo que podía hacer CONIN era ser parte de un proceso que tenía que manejarse fundamentalmente por el Estado, por las instituciones de gobierno. Porque allí estaban los recursos. CONIN era una fundación privada que tenía el entusiasmo y el interés y la capacidad de investigación para colaborar con el desarrollo de la nutrición que era fundamental en aquella época. De modo que la gran obra estuvo siempre dirigida por los distintos gobiernos de las distintas épocas. Y CONIN se hizo cargo de algo muy específico. Mientras esto ocurrió, tenía que alguien hacerse cargo de la desnutrición grave que afectaba a los niños y que fallecían todos los días en los menores de cinco años de edad. Y para eso motivó a la comunidad. Y motivando a la comunidad logró instalar a lo largo de Chile una red de centros de investigación, pequeños hospitales, 36 en total, con 1.700 camas desde Arica hasta Coyhaique, para hospitalizar los niños dentro de este sistema. Porque en los hospitales convencionales no eran los adecuados. Allí fallecían la mayor parte de ellos con una desnutrición de tercer grado. Y lo que nos interesaba era hacer una prevención de estos desnutridos en estos grupos de niños con tan mal pronóstico. Y fue admirable cómo fue la respuesta de la comunidad. Porque logramos tener las 1.700 camas a lo largo del país. Y en ese tiempo logramos recuperar alrededor de 80.000 niños con una mortalidad que era inferior al 1%. Fue realmente un éxito. Y esto sumado a lo que el Estado estaba haciendo, logró ya solucionar definitivamente, nos pareció definitivamente la desnutrición. Pero claro, ahora con las circunstancias actuales de este virus que nos ha intervenido, de nuevo se nos pone en riesgo de perder algunas de las ventajas que habíamos logrado. Doctor Fernando Monkio, usted recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, que revela la profundidad con que trabajó esta temática. Y además escribió un libro que se llama El Mal Oculto. Y yo le pregunto, ¿cuál es el vínculo que hay entre desnutrición y pobreza y extrema pobreza en nuestro país? Y si esa es la base, digamos, para la construcción que ustedes hacen. Sí, yo creo que el gran aporte que Conina ha hecho, como digo, ha sido hacerse cargo de los niños con desnutrición grave. Y eso se logró superarse. Y estuvimos en un tiempo X, en conversaciones con el Ministerio de Salud, de que bien podría entonces con Irse dar por cerrado su rol, y que siguiera el Estado siguiendo a través de la creación del Servicio Nacional de Salud, cargo del resto de las circunstancias. Pero el ministro de la época de aquel tiempo nos solicitó que, aunque si Conina había hecho esta enorme la Oculto tan eficiente, pudiese continuar con los programas de salud del Estado. Y es así entonces como hemos hecho cargo de otros tipos de niños, ya no desnutridos por circunstancias socioeconómicas, sino que con problemas médicos más complejos que llevaban a hospitalizaciones prolongadas que dentro del Servicio de Salud eran de un alto costo y de bajas eficiencias. Ahora, cuando usted está completando esta gran etapa frente a Conin, seguramente también ha hecho más de algún balance y lo va a plasmar en algún escrito. Pero es interesante también que nos cuente cuál es la interacción que usted logró realizar como investigador, como experto en nutrición, no solo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, sino también con la creación del INTA, el Instituto de Tecnología de los Alimentos de la Casa de Bello. Cuéntenos un poquito de esa experiencia, porque también tiene una riqueza eso en el plano de que significa apoyo desde el punto de vista del conocimiento para una tremenda labor. Bueno, cuando comenzamos a trabajar nosotros, yo personalmente estaba desempeñando mi función de pediatra en el Hospital Manuel Arrearán de aquella época. Y claro, el problema se nos veía cada vez más complejo, cada vez más multifactorial, y necesitábamos entonces tener equipos de investigación. Y en Chile no había ninguna posibilidad de conseguir recursos, ni mucho conseguir cargos para todo eso. Tuvimos que salir al extranjero y conseguirnos el apoyo de organizaciones que financiaban este tipo de investigación, como Rockefeller Foundation, Nutrition Foundation, National Institute of Health, que ponían aportes porque se interesaban en ir desarrollando este tipo de problemas. Y con eso hicimos las primeras investigaciones en el caso de Chile. Y propusimos las intervenciones que nos parecían más racionales. En los niños de 0 a 2 años, esto nos parecía trascendente, por ejemplo, prevenir el daño del efecto, no solamente en el crecimiento físico, corporal, sino también cerebral. Llegamos a la triste conclusión de que había un daño cerebral, permanecía por lo largo de la vida, aun cuando mejorasen las circunstancias posteriormente. Un daño irreducible. Y eso eran doscientos y tantos mil niños. Y luego la misma etapa en la vía preescolar, en que había que preocuparse de mantener la alimentación y el control de la familia en los jardines infantiles. Y finalmente la Junta de Usino Escolar y Beca, con cuatro o cinco millones de niños, en que también había que preocuparse de los problemas alimenticios. Y bueno, era un problema tan grave que difícilmente lo podíamos realizar un grupo privado de investigación. Y había que hacer nuestra labor más bien en coordenar la acción de Conin con la del Estado y promover que el Estado hiciera lo que le correspondía a ellos. Y Conin entonces ayudaba a hacer la aglomeración de toda la sintomatología y cumplir con las relaciones con la familia. Doctor Fernando Monquero, usted logra conformar equipos de investigadores, de trabajo interdisciplinario, y eso es muy rico desde el punto de vista de los frutos que se obtienen. Pero al mismo tiempo, la atención de los niños requiere también grupos humanos que formen parte de ese equipo, en esa atención directa de distintos profesionales. ¿Cómo lograron coaptar a esos profesionales y la gente que hoy día está trabajando en Conin? ¿Cómo llegan y convergen con usted en este proyecto? Bueno, no llegaron automáticamente. Hubo que irnos a buscar. Y indudablemente había que entusiasmar a la gente. Y de allí nació el INTA. Porque todo ello que requería, no solamente de equipamiento correspondiente a las investigaciones modernas con toda la tecnología, sino que además requería de una ubicación física. Y esa ubicación física estaba en un edificio que se había construido con el objeto de un seminario para los salesianos y que estaba desocupado. Y eso era el INTA. Y entonces entramos en conversaciones con la congregación salesiana y pedía que nos cediera el edificio, pero no era tan fácil, porque ellos habían invertido una gran cantidad de recursos para un seminario salesiano. De modo que tampoco la universidad estaba motivada para ayudar en esto, porque la universidad estaba organizada por una suma de facultades. Y cada facultad tenía sus propios intereses. Y esto era un interés multifactorial. De modo que hubo que, como en aquella época, nos tomamos el INTA, que estaba desocupado, el grupo de investigadores que estábamos hasta entonces en el hospital. Y en un fin de semana nos instalamos allí y conseguimos los recursos en el extranjero para que nos financiaran las investigaciones de aquella época. Pasó eso, hubo éxito, hubo resultados que mostrar y entonces la Universidad de Chile en esa etapa dijo, está dispuesta a asociarse y hacerse cargo del INTA. Y entonces nació el INTA como una institución de la Universidad de Chile. Pero tenía una larga trayectoria anterior que no era fácil de sobrellevar. Pero tuvimos suerte también. Y se pudo. Yo creo que por esos resultados también uno puede que próximas generaciones puedan lograr el desarrollo y el bienestar del país. Lograron más de 30 centros en todo el territorio nacional. Exactamente. Le cuento una pequeña anécdota. Yo tuve un profesor de educación diferencial que antes se llamaba Pedagogía Terapéutica en la Escuela Normal José Abelardo Núñez. Don Juan Sandoval Carrasco. Y un hecho bien curioso porque Don Juan Sandoval era experto en niños con deficiencia de la salud mental que después se ha llamado niños diferentes, digamos, con distintas capacidades. Y él fue uno de los impulsores de la creación de escuelas de este tipo en la República Argentina en los tiempos de Arturo Frondizi. Pero usted no se quedó atrás porque también intervino la República Argentina con la creación del CONIN en Mendoza. Cuéntenos un poco esa historia. Evidentemente que el éxito de Chile comenzó a llamar la atención en los países de la región y a nivel de los organismos internacionales. Y ahí de nuestro deseo de colaborar entonces también con aquellos países. Con Argentina era un largo límite y posibilidades ciertas de asociarnos en cuanto a ganar la experiencia nuestra y traspasarla en el caso argentino. Y eso se ha movido muy bien y en Argentina ya tienen CONIN en prácticamente todas las provincias y están trabajando activamente ya desde hace más de 20 años. y yo creo que van por buen camino y están también ellos a su vez trabajando con Bolivia con Ecuador con desarrollando la misma actividad porque difícilmente en un continente un país va a poder sobresalir sobre el resto en condiciones diferentes a las cuales son tan diversas las funciones de cada caso. Pero en todo caso en el caso de Argentina digo muchísimo y creo que van a tener muy buenos resultados y lo están teniendo. Doctor Fernando Monqueber en esta tarea digamos innovadora y al mismo tiempo con un sentido social profundo le tocó recorrer Chile me gustaría que me contara un par de impresiones de los lugares que le visitó cuáles que le impactaron más cuáles le causaron a usted extrañezas porque a lo mejor pensaba que era una cosa y se encontró con otra cuéntenos un poquito de eso. Bueno había que tratar de ir contra la corriente cuando estas condiciones de pobreza como se relataba recientemente se ignoraba o no sé si voluntaria o involuntariamente la existencia del problema cuando insistíamos pero cómo no ven el problema si los niños se mueren a montones todos los días bueno pero aquí en Chile se mueren de otras cosas aquí no se mueren de hambre no si no es problema del hambre el problema es que al disminuir los mecanismos de defensa del organismo por una mala nutrición que ha expuesto y claro el término final puede ser un alfombrillo un autoconvulsivo uno pone monia pero el problema de fondo es un organismo que no se ha podido defender a sí mismo en un medio ambiente muy hostil y claro muchas veces decían pero no han visto que los niños aquí en Chile son más bajos de menor estatura y que el hombre termina chileno de menor estatura ah no es que se mezclaron con los indígenas entonces pero no tiene nada que ver si los indígenas son iguales en los ríos de modo de que el problema siempre se trataba de ocultar con algún argumento o con un punto de vista no digo yo no era negativo sino que un punto de vista de desconocer el problema y continuar en las circunstancias que existían y eso era todos los días que nos encontrábamos con esas interpretaciones antojadizas de la situación desconociendo que a fondo el problema era la desnutrición de los primeros meses de vida quiero recordar que la mortalidad infantil de Chile cuando comenzamos era la más alta de América Latina y que no solamente la mortalidad del primer año sino que el segundo tercero cuarto quinto de modo que a los 15 años de vida ya se habían producido más del 60% de las muertes en Chile y eso era un daño que liquidaba cualquier posibilidad de desarrollo del país bueno fue posible por la insistencia y la majadería nuestra de que se fueran solucionando las cosas que se fueran cambiando y yo creo que es fundamental ello para toda la región de América Latina difícilmente creo que un país puede aislarse y progresar y viendo que los que lo rodean termina persistiendo las condiciones de pobreza extrema un poco lo vamos viendo que si ello sucede bien comienzan las inmigraciones de un país a otro de los más pobres a los que están ofreciendo alguna alternativa que es lo que está sucediendo en Chile por ejemplo en los últimos tiempos y entonces tenemos que necesariamente preocuparnos en conjunto de la región y es lo que creo que es lo que nos tienen que seguir porque yo ya estoy demasiado añoso doctor mire yo quiero preguntarle para completar este bloque porque después vamos a tener un invitado especial también para que comparta con usted a usted en estos años nos tocó lidiar no solamente con la de nutrición infantil que se cruzó en algún momento por ejemplo con la disteria con la viruela con la influenza con la poliomielitis entre otras enfermedades esa combinación con la nutrición infantil es una combinación explosiva o no si no lógico es que nosotros no nos damos cuenta como personas como nuestro organismo se defiende de las agresiones del medio ambiente y en defenderse de las agresiones se desarrolla todo el sistema inmunológico y el sistema inmunológico tiene sus costos se ha calculado que inconscientemente cada persona que se defiende con mecanismo inmunológico gasta más o menos el 30% de las calorías en mecanismo de defensa del sistema y que si le falla la ingesta calórica le falla el sistema y fallar el sistema inexorablemente termina agravándose la situación por las enfermedades colaterales eso era lo que costó convencer a la población pero o a los que toman las decisiones y es lo que tiene que considerarse en América Latina para poder solucionar el problema y mejorar la calidad de vida de la región porque si no sucede desigualdad más o menos intensa en las cuales se producen movimientos de población con muchas inmigraciones de unos pobres a los que parecen mejor y es lo que no está sucediendo en Chile en este momento doctor Fernando vamos a hacer una pausa para seguir conversando en los próximos minutos vamos a invitar al doctor Patricio Silva Rojas que hoy día es decano de las ciencias de la salud de la Universidad Central de Chile para que podamos conversar porque esta pesada mochila que llevaba usted en su espalda durante tantos años se la va a traspasar al doctor Silva Rojas así que vamos a conversar con él y con usted en un instante aquí en este especial de profundidad de campos en el canal del senado de la república de Chile así me parece y yo le deseo buena suerte a Patricio Silva que ha trabajado desde hace mucho tiempo en conjunto porque me temo que se va a tener que hacer cargo de problemas para los futuros ya que él ya tiene la misma intencionalidad y está pronto a hacerse cargo de con él muy bien pasemos la pausa y hablamos de esa mochila en los próximos minutos muchas gracias y ya estamos de vuelta en este especial de profundidad de campos en el canal del senado la primera parte sustituimos un diálogo bien intenso con el doctor Fernando Mónquiver la cabeza de Conin hasta este momento y hablábamos doctor Mónquiver de la mochila que le va a pasar usted ahora al doctor Patricio Silva Rojas decano de ciencias de la salud de la Universidad Central de Chile bueno los saludos doctor Patricio Silva ¿cómo está usted? bien buenas tardes Sergio muchas gracias doctor Mónquiver cuéntenle un poquito cuál es el peso que tiene la mochila qué tiene adentro porque a lo mejor puede ser una sorpresa para él o no yo creo que no es tarde la sorpresa porque ha estado ya de hace tiempo trabajando lo mismo y en conjunto con mi persona de modo que ya tiene una experiencia bastante bien ganada y con buenos resultados yo no dudo de que lo va a hacer muy bien y va a continuar al próximo paso siguiente que una vez que pase esta pandemia seguir avanzando en la calidad de vida hasta alcanzar el desarrollo económico y social del país el desarrollo se hace básicamente y se logra en base a la calidad de personas que tiene y para eso entonces creo que Patricio Silva puede hacerlo muy bien y es la calidad de personas del Chile de hoy son diferentes a las personas del Chile del pasado creo que el camino está perfectamente orientado hacia que en un futuro cercano pasemos a ser de un país de desarrollo intermedio como lo consideran ahora organismos internacionales a un país realmente desarrollado que pueda tener cierta estabilidad en su calidad de vida para toda la población y eso es lo que le va a tocar a Patricio y va a tener que ver cómo las circunstancias van variando en el tiempo y adaptarse a ellas para llenar los espacios vacíos que se van creando de deseo y no me cabe ninguna duda que el éxito va a ser muy bueno muy positivo doctor patricio silva me gustaría que ustedes pudieran conversar un poquito de esos diálogos que han tenido digamos en la oficina del doctor monque durante tanto tiempo o de los diálogos telefónicos que han tenido especialmente en estos prácticamente 15 meses de pandemia que estamos todos encerrados porque eso me imagino que tiene también el sabor de la relación humana pero al mismo tiempo de la responsabilidad que usted ha asumido en parte pero que ahora se va a quedar con la mochila entera a cargo suyo si bueno tal como decía el doctor venimos trabajando hace ya muchos años y vamos a seguir trabajando juntos porque el hecho de que yo asuma la presidencia él va a continuar siendo miembro del directorio y lo hemos nombrado en la calidad de miembro del directorio como presidente Advitas que es una distinción que por cierto se lo merece pero porque además está plenamente y va a estar trabajando con nosotros los nuevos planes que tenemos muchos estamos ahora con programas nuevos para hacernos cargo de niños con las enfermedades raras que son un problema muy muy complejo fuera de los niños complejos que ahora atendemos y que cada día se hace más difícil por dos razones hay que conformar equipos multidisciplinarios más complejos con más profesionales que participan con tratamientos más caros leches especiales medicamentos etcétera entonces allí hemos tenido un diálogo riquísimo en estos últimos tiempos y cierto en pandemia a pesar que no nos han podido ver físicamente por las restricciones pero hemos mantenido nuestro trabajo prueba es que los convenios con el ministerio de salud han salido favorablemente el ministerio nos ha reiterado una vez más que lo que desea y nos pide que nosotros sigamos atendidos una palabra ahí va a precisar ocurre que la calidad de la atención que nosotros damos y las características de la misma no hay otra institución que la pueda hacer y es por eso que el ministerio nos acudica la atención de estos niños directamente porque cuando un niño ingresa esto es bien interesante derivado de cualquier hospital del país servicio de pediatría o de consultorio se le hace una evaluación y se un plan de tratamiento en el que participan al menos 6 7 profesionales está el pediatra desde luego enfermera tecnólogo médico terapeuta profesional kinesiólogo fonaudiólogo donde cada educadora de párvulo y asistente social donde se hace un plan esto es lo rico interdisciplinario en que se interactúa y se va evaluando día a día el progreso del niño hasta que estemos en condiciones de darlo de alta y entregarlo a su familia es un trabajo maravilloso cuando tengan tiempo yo los invitaría acá al centro que tenemos en santiago o también puede ser el de valparaíso donde ustedes pueden ver el tipo de niño que tenemos y el trabajo maravilloso que se hace con él y con la familia este es un tema muy importante no sacamos nada con nosotros durante tres meses recuperar al niño tanto físicamente como en su retardo psicomotor son niños todos con necesidades especiales nosotros trabajamos paralelamente con la familia con lo que quiere de familia o por último vamos a buscar a veces un abuelo un tío una tía y los traemos y los vamos preparando para cuando el niño vuelva a su hogar pueda ser en los mejores condiciones Doctor Patricio Silva si usted tuviera que hacer una pregunta en este momento al Doctor Fernando Mónquiver ¿qué le gustaría preguntarle ahora que estamos hablando públicamente? porque imagino que en esa relación tan intensa que han tenido durante todos estos años muchas veces le ha hecho preguntas y él también le habrá hecho preguntas habrá cuestionamientos ideas que han circulado ¿qué le gustaría a usted al Doctor Mónquiver? Lo que le he dicho tantas veces ¿cuál es la fuerza interior a qué apela para ver durante tantos años mantenido el entusiasmo y el interés? porque todos sabemos que muchos comienzan planes con mucho entusiasmo pero al cabo de algún tiempo va decayendo y esto comenzó hace cuarenta y tantos años y ahí está entonces la pregunta que siempre muchas veces hemos conversado es ¿qué lo motiva y qué le mantiene hasta ahora con la edad que tiene? con el mismo entusiasmo yo diría porque él lee tal día me llama por teléfono oye Patricio viste la noticia que salió en el diario fíjate tú que aumentó un grupo de nutrición en tal parte o bueno eso es una maravilla y eso es la pregunta que yo le hago a él así que ahora que me la responda en esta en esta conversación bueno no sé qué respuesta darte porque ya hemos conversado tantas veces y casi hemos logrado una coordinación perfecta y tú no has estado abusente de todas las intervenciones que Corina ha tenido que hacer y las dificultades y las buscas de presupuesto y de que entiendas con cada uno de los especialistas que tienen que trabajar en conjunto y todo un mundo de conexiones que hay que mantenerlas aunque muchas veces uno quisiera economizarse el esfuerzo y el trabajo pero que son indispensables hacerlas de modo que yo no sé cuál es la motivación realmente que a mí me lleva a que haya tomado esta responsabilidad y haya convertido mi profesión de pediatra a una profesión multifuncional de las más variadas actividades de las distintas profesionales y conjugarlos para que trabaje con un mismo objetivo tal vez sea el amor por Chile la tierra en que nos vio nacer y en la que hemos tenido que formarnos y desarrollarnos quisiera ver siempre un Chile y que fuera próspero y que ofreciera a todos unas condiciones de vida aceptables y si me preguntan por qué esto y no otro es que tal vez sean una motivación genética de colaborar y de buscar tiempos mejores para los que nos rodean forman parte de los primeros de la familia y luego del grupo ya multifuncional y luego de los problemas adversos que tienen que enfrentarse con audacia a veces y necesariamente de restablecerse perdóname pero no sabía decirte que es lo que me motiva pero lo que te puedo decir que no me me ha aceptado bueno lo refleja perfectamente profesor Monque nosotros le decimos profesor en nuestras reuniones y lo refleja perfectamente la respuesta que nos ha dado así que pienso que puede ser satisfactorio para lo que nos están escuchando doctor Fernando Monque más de algún pensador ha dicho y otros lo han repetido que a los seres humanos nos cuesta mucho ser autocríticos y cuando uno mira así a las alturas se encuentra con gobernantes en los países que no tienen capacidad de autocrítica me imagino que usted tiene un gramo de autocrítica por lo menos por la experiencia algún error que haya cometido y que no quiere que cometa el doctor Patricio Silva errores que he cometido son muchos sin lugar a duda de repente parece algo como que es un éxito y ese éxito uno lo trata de convertir en una muestra de lo que hay que hacer para obtener un resultado positivo de modo que errores sabe Patricio que va a tener que enfrentarlo y que va a tener que solucionarlo son muchos los factores que están en alguna forma interesadas en éxito o fracaso de gestiones de otros factores políticos factores religiosos factores de distinta éndole que el ser humano se agrupa y que necesariamente hay que enfrentarlo pero yo creo que tiene más que suficiente honestidad y impulso y capacidad para hacer los barricios por lo cual yo lo voy a continuar ayudando como miembro más del directorio de CONIN pero él va a tener que tomar la responsabilidad y como lo hemos hecho muy en conjunto creo que me da seguridad de que lo va a hacer muy bien y escoger las actitudes y los argumentos y las actividades más eficientes para obtener lo que tenemos que lograr bueno la primera parte en la conversación con el doctor Fernando Monquer nos habló de toda la preocupación que tuvieron con la desnutrición la trayectoria los esfuerzos digamos la extensión a través de todo el país la desnutrición infantil era un problema prácticamente olvidado en los últimos años pero hoy día con esto de la pandemia doctor Patricio Silva de nuevo se nos vino la desnutrición encima pero combinado con la obesidad o sea una combinación perfecta para una explosión digamos especialmente en el mundo infantil y juvenil ¿cómo lo va a abordar usted? ¿cuáles son los elementos que forman parte de la historia que usted comienza a construir ahora? Ambos tanto el problema de la obesidad en los niños como los brotes de desnutrición que estamos observando son producto o son consecuencia de la pobreza porque no hay que olvidar que la desnutrición por falta de hambre es porque al niño no le llegan todas las proteínas y los alimentos necesarios y que a pesar que la CUNAE y todos los otros sistemas que tenemos de protección han continuado haciendo su labor lo que sucede es que esa cantidad destinada a un niño al interior de esa familia la diluye en los 3, 4, 5, 7 miembros de la familia y eso es lo que está ocurriendo y por eso que en definitiva la cantidad de alimentos que están recibiendo es menor pero por otro lado cuando vemos que la misma pobreza hace que los niños sean alimentados solamente con lo que llamamos AFP que es arroz fideo y papa esa alimentación que es una alimentación de la pobreza conduce a la obesidad porque la alimentación saludable incluye fruta verdura carne pollo pescado legumbres etc es una alimentación que es la adecuada pero es más cara entonces es casi una cosa medio contradictoria pero tanto la obesidad en los niños que estamos observando como los frotes de nutrición el común denominador es la pobreza que no tienen acceso a una alimentación adecuada saludable e integral eso es lo que estamos observando ahora nuestro país siempre desde hace ya muchos años es un país que se sitúa en el conjunto de los países latinoamericanos incluso del mundo como un país intermedio a medio camino entre el subdesarrollo y el desarrollo a medio camino entre un país en una transición demográfica de país pobre a país más rico a medio camino donde usted lo pone en materia cultural etc y esa es una de las características nuestras pero eso que se ha hecho gracias a políticas públicas con esfuerzo con sabiduría con base en la evidencia científica eso mismo hace de que son situaciones muy muy débiles muy inestables con esta pandemia se ha visto con claridad baja la gente de clase media a clase media más pobre y clase pobre porque queda en una situación muy inestable y esto es muy importante tenerlo presente nuestro país sigue siendo un país pobre subdesarrollado lejos de aquellos que dejaron que nos íbamos de América Latina porque ya estábamos en el otro mundo eso es un tremendo error seguimos siendo un país pobre y por lo tanto trabajos como lo que hacemos en CONIC van a tener que ser van a seguir siendo necesarios y vamos a tener que reforzarlo y ampliando incluso en las áreas en las que nosotros trabajamos para nosotros es muy satisfactorio que tanto el Ministerio de Salud como los servicios de salud y los hospitales nos señalen que seguimos cumpliendo una labor fundamental para poder ayudar a estos niños que de lo contrario la verdad que no tendrían otro lugar donde se pudieran recuperar adecuadamente una pregunta quemante para el doctor Fernando Monc que ahora veamos doctor usted es un hombre con una tremenda experiencia aliviado con estudiantes de medicina con muchos médicos de varias generaciones por supuesto los médicos de antes tenían más vocación de servicio que los de ahora o los de ahora son más dinámicos en la relación con los pacientes como lo ve usted una pregunta bien difícil de responder porque no sé si los médicos se comportan de forma distinta frente a distintas circunstancias pero yo creo que en el pasado también Chile tuvo su próceres en el área de la salud y que condujeron al país a que fuese tomando también conciencia y que tuviese resultados positivos en los avances pero era un país tan distinto era un país tan limitado era un país tan retrasado y tan pobre que es difícil comparar las reacciones de las personas de hoy día a las que pudieran haber tenido en aquel entonces ha cambiado tanto el mundo la comunicación yo recuerdo que cuando yo comenzaba a preocuparme por la investigación científica tenía que no tenía donde encontrar una biblioteca para abastecerme de los antecedentes y había que conseguirse revistas y financiarse con ellas a través de países extranjeros y muy lejanos y irlas aplicando a las circunstancias de Chile ese distinto Chile es otro los chilenos son diferentes y ha cambiado tanto la circunstancia que creo que es difícil encontrar una respuesta definitiva para los casos que se van dando de aquí en adelante eso es lo que podría decir preparémonos para un país distinto y ojalá que esa diferencia signifique mejor calidad de vida como una meta y eso es lo que tiene que movilizar a los que tienen que reemplazarnos ahora y en este caso específico a lo que tiene que hacer con IN que está dentro de un campo bien limitado pero que es multifactorial de todos modos y es lo que espero que se vaya cumpliendo doctor Patricio Silva usted es decano de ciencia de la salud en la universidad central trabaja con muchachos y muchachos jóvenes en distintas especialidades que se dan en esa universidad en esa facultad ¿cuál es el sentido vocacional que observa los muchachos en todo este tiempo que usted ha ejercido esa importante tarea digamos formadora de nuevos profesionales en el campo de la salud? lo fundamental es que los jóvenes que optan por estudiar carreras de la salud realmente yo converso con ellos y estoy convencido que lo hacen con un sentido de compromiso compromiso con su semejante las carreras de salud no son fáciles cuesta entrar son puntajes más altos son muy exigentes los estudios porque justamente por la naturaleza los mismos tienen que cumplir horarios rigurosos seminarios laboratorios ir a campos clínicos a las 7 de la mañana etcétera entonces son muchachos que han y manifiestan su vocación de servicio a los demás a mí me parece que es gente buena es gente con deseo ahora distinto es y hay que decirlo que cuando ya están en el mundo laboral y ven situaciones de distinta naturaleza pueden considerar ellos injustos ya sea sus remuneraciones o las condiciones laborales etcétera se empieza de repente a desdibujar esta vocación de servicio y uno ve con pena muchas veces que hay con justicia y con razón a veces reclamo la forma en que estos profesionales se desempeñan pero desde el momento que el muchacho de enseñanza media piensa estudiar una carrera de salud está motivado realmente y conserva ello durante mucho tiempo nuestra obligación es incentivar aquello hacerlo reflexionar éticamente nuestras profesiones tienen una gran responsabilidad porque estamos trabajando con seres humanos con semejantes en definitiva y eso no debe decaer no creo que haya una gran diferencia con los médicos de hace 30 40 años ¿sabe qué? cuando yo estaba pensando en este programa especial de profundidad de campo en el canal del Senado y tenía algo como preconcebido y quiero confesar públicamente un error que este programa iba a ser el adiós de Conin al doctor Fernando Monquer y la bienvenida al doctor Patricio Silva para esa responsabilidad ni lo uno ni lo otro llego a esa conclusión después de todo lo que hemos conversado porque el doctor Fernando Monquer va a seguir colaborando con entusiasmo con alegría con sabiduría y el doctor Patricio Silva ya estaba entonces está impregnado en ese espíritu por lo tanto yo quiero agradecerle a los dos que nos hayan revelado los entretelones de una construcción que se ha hecho durante tantos años y que ha prestado tantos servicios al país como la Corporación de Nutrición Infantil muchas gracias doctor Monquiver gracias por haberme dado esta oportunidad de conversar e intercambiar ideas y información desde otros puntos de vista que a veces nos escapan y espero que Patricio se haga cargo y eso no me cabe duda porque lo conozco muy bien y hemos trabajado juntos durante mucho tiempo de que sus acciones van a ser positivas y los resultados se van a ver le queda mucho a Corín por hacer y buenas manos nos quedan doctor Patricio Silva sí muchas gracias Sergio Campos por esta oportunidad para nosotros y para mí en particular es un honor estar compartiendo tanto con el profesor Fernando Monquio y tanto con el periodista Sergio Campos e intercambiar este interesante punto de vista ver panoramas nuevos visiones nuevas tenemos mucho que hacer estamos con todo el entusiasmo vamos a seguir trabajando y el doctor va a estar con nosotros ad vitals como así se lo dije muchas gracias bien pues les agradezco a los dos médicos Fernando Monquio y Patricio Silva por esta conversación y a usted que la ha seguido a través del canal del Senado en este especial de Profundidad Campos le decimos ¡Hasta la vista!